qué pasa chavales estamos aquí en el segundo vídeo y último de la serie de bloody arc nada la verdad que vais a tener simplemente raíde hito y poco más vale no mucho más y después pues al final del vídeo pues os explicaré también lo que pasó así que nada sin más os dejo con los raíde hitos y espero que lo disfrutéis me apretaron la pechera ahí pego porque yo no puedo puedes irme a por una pechera me voy a atacar en todo su alu revienta sí no ha hecho falta ni c4 hemos recuperado ostia cemento tú y una pila cosas salte salte guau tiene cosillas y a la mitad de la vida aquí en el maeguin sí pero si estaba lejos el mío estaba aquí al lado todo todo que tenemos que ser los alfas claro que sí escúchame en realidad es un raídeo decente y todavía puedes llegar a ser el alfa tranquilamente lo malo es que los alfa no nos va a dar tiempo si tú no juegas ya no juegas el finde pues voy a ver si veo algún bonito bueno que aquí he visto que habían unos cuantos me voy a acabar de robar este este para mí un seri vale ya tanqué una se nos atan al bu el puto teri vale otra tank lo malo no pasan de aquí los los traen tú habría que tirarlo dentro y eso es peligroso eh ya se pueden morir vale estoy tanqueando otra un poco a lo rata la estoy tanqueando pero creo que estoy tanqueando dos me creaste tú o fue otra vez que no estoy en muy buena postura tú yo cuántas balas le echarían a esta torreta normal tío no sé no sé en lo que tenemos 500 por correr ya está pero siguen pegando útiles de ahí por ahí eh intento meterme bol todas mis cosas las tiene el trick y no han partido pechera vas a intentar inmolarte eh pues que petan no sé pero no es bueno buenísima ostia quedó una creo bueno pero una no podemos petar también pero muy muy buena eh ya ves es cool no me acuerdo tío pero nos hacían una burrada de daño eh si si yo es que no tenía el daño activado en ese momento si no no se puso el c4 tío pero aquí por donde estoy yo ahí está hola las balillas para nosotros eh ultia la sopa a mi espera voy a meter un c4 ahí pero voy a coger un c4 me deja al puto dragón entrar tío ¿Tienes más C4s o voy a por? Tengo 4 C4s ¿Puedo entrar? No, no le doy Tiene que ser unompatido Heaste lá, que fueron Goté,imir ¡Gracias! Hostia, otro, otro, otro ¿Te he dado algún otro? No Especiales sin río A ver, a ver, yo quiero ver Hostia, fósforo aquí, Isilis y la de Dios, tú, pero un montón, ¿eh? No, no he cogido nada, solo estoy matando A ver Aquí está el otro No es mala esta curva, ¿eh? No, no, es bastante buena No es la mejor del mundo No, pero Oye, es bastante profunda también Sí, sí, esta para adentro creo que tiene un laberinto, su madre Y Isilis Cuidado, cuidado, aparta, aparta Aparta Ah Fua, pues el T4 ¿El qué? Que no nos había cogido en plan Hostia, 200 de daño Es este tío que tiene las cosas Espera, que te ayudo Anda, mira Tenemos dos de petera y uno de argen, ¿eh? Que sale el hombre o mujer, no, creo que era Oh, aquí debe haber, mira, C4 Cristal Oh, Doe Tenemos Dodicurus Y otro tranquilo Aquí hay un moturo de estebo Buah, qué montón de bazocas y... ¿Estos deben ser nuestros? Sí, no, ve Mira, aquí no las he capoteado No lo trae Pero deben ser los nuestros de ayer Cultura de búho, piedra, pausa ¿Puedes, bro? ¿Y puedes con todo ese peso o te tengo que dar punts para llevarte hasta allí? Me tienes que dar punts, sí, puedes Hola, 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 hola ¿Qué pasó? Tienda de Dios Tiene unas cuantas, ¿eh? Ahora ya tienen muchas más ¿Qué quieres hacer? ¿Probar igualmente? Tiene unas cuantas, pero no es bueno ¿Intentamos o qué? Si quieres Venga Tiene miedo Vale, yo ya estoy listo, ¿eh? Vale, vamos Tres, dos, uno No me he dejado... Vale, sí Tírala porque me la revientan, ¿eh? Ah, está el til aquí, tío Esta es neutral, ¿no? ¿Puedes coger mi cuerpo? Sí No me he dejado tirarlo No sé yo, ¿eh? Si iba a aguantar mucho Está... Está jodida la cosa Joder, tío Bueno, pues nada Como ya sabéis Éramos dos versus squads Que, bueno, ya es jodidillo de por sí Más después En las que había y demás Pues no se jugaba tanto Como normalmente juegas en un servidor Porque te desmotivas y demás Entonces La idea era En esa última cueva que intentamos raidear Que estaba el tipo ahí encima O sea que Nos robó el loot que llevábamos y eso Porque el compañero fue a por los Maewyn Que teníamos como de caja fuerte Para raidear y demás Y se los mató un tuzo salvaje o algo así Y no entendí muy bien Y resulta Que el tipo pues salió a mirar Y debió ver como lo mataban y demás Y pues robó todo lo que había ahí Entonces Yo a partir de ahí ya me fui a dormir Y le dije No creo que pasemos de esta noche En la cueva que estamos Y no, no pasamos de esa noche Ya os digo La idea era mudarse a ese spot Y pues a partir de ahí ya Al día siguiente hacerse los bosses y demás Y daba tiempo lo que fuera Pero no surgió Así que nada Hasta aquí la serie gente Y nos vemos dentro de poco Con otra en el link Música 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 ¡Gracias!